hola que tal amigos coleccionistas soy Rack quiero hacer el review de este de mis favoritos el kit este fue de los primeros que conseguí pues creo que desde el año pasado ya ni se ni cuanto tiempo tengo con el ahí se ve la tarjeta welcome to virtual garage este es tu kit este es de la serie 1 o sea del año pasado de la screen time el 1 de 5 ah no se va a poner tantito ahi se alcanza a ver todo negro aunque parece negro luego parece gris por la pintura esa que le ponen ahi se alcanza a ver pues este es de los que mas me gustan nada más me falta todavía conseguir el de la el de volver al futuro ese si no lo tengo es el único que me falta de los de películas o series pero este este está muy padre pues ahorita es difícil de conseguir igual que el otro porque ya casi no hay en amazon tampoco ya lo he visto el ID el que si está es el premium pero ID ya no lo he visto tampoco es el único lugar donde yo puedo donde puedo conseguir las cosas muy padre como lo ven amigos espero que les haya gustado el review de este kit ID de los mas padres para mi vamos a ponerlo así para la foto bueno pues por lo pronto es todo amigos y gracias por ver el video